En el segundo lugar, en el primer lugar, en la esquina azul, vistiendo calzoncillos en color rojo con blanco, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar. Damas y caballeros, representando Tijuana, México, David El Карma Abarca. Damas y caballeros, se ahora, pelándoles, Tina Roja, vistiendo calzoncillos en color negro con gris. Ladies and gentlemen, and now with the red corner, wearing black and gray, infused. Ladies and gentlemen, we present directly from Girolway, California, USA Ángel Elvinibe Cavazos 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 ¡Gracias! 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 El ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel.